Soy Sonic, una pelotita azul de super energía, físicamente muy atractivo. Y para salvar mi planeta, tuve que venir al de ustedes. ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La Roca es presidente? Hace 20 minutos una sobrecarga dejó sin electricidad a todo el noroeste del Pacífico. ¿Quién anda ahí? ¿Por qué te escondes en mi cochera? Todo el ejército está buscándome. Bueno, sí, es mi estimado campesino. Voy a darle cinco segundos para que me diga dónde está. Espera, no le hagas daño. ¡Qué buen golpe! ¡Carretera! Esto no está pasando. No puede ser, detente, ahora mismo es la pelota más grande del mundo. Hay que ir a verla. No, no, es un viaje familiar por carretera para divertirnos. Tienes razón, fue aburrido, pero la tienda de regalos no. Aquí nadie nos notará. ¿Y ahora qué hacemos, eh? Permíteme, te enseño. ¿Entonces nos vamos? Sí, vámonos. ¿Creen que pueden escapar de mí? ¡Ay, cosita, qué lindo! Sí tienes seguro, ¿verdad? Estás a punto de morir. ¿Es todo lo que tienes? No, pero gracias por preguntar. Aquí va el boom. ¿Por qué no estás muerto? No tengo la menor idea. ¿Por qué arriesgas tu vida por ese alienígena tonto? Es mi amigo. A gusto, ¿no? Este es mi poder. Esa era una vuelta prohibida, por cierto. Voy a usarlo para proteger a mis amigos. No te lo esperabas, ¿eh? Bla, 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 bla. Avísame si quieres un segundo round contra el azul. Ok, se supone que eres el mejor amigo de Tom del que no para de hablar. Pues no veo por qué. ¡Ay, basta, qué asco! ¡Venga!